Las circunstancias como están dadas hacen inviable una apertura del hotel porque la realidad es que la actividad estuvo prohibida durante 10 meses en Argentina donde estaba prohibido abrir las puertas del hotel y la realidad es que la circunstancia nuestra es que no estamos en condiciones de poder abrir el hotel la realidad es que la demanda de Córdoba Capital porque nosotros tenemos otros hoteles en la provincia y están todos operando y por suerte bastante bien pero bueno, el hotel de Córdoba Capital, el AME en Córdoba Parco Hotel no está pudiendo abrir sus puertas en parte por ello obviamente por la incertidumbre que hay respecto a las medidas de cierre de temporada y todos los anuncios que repercuten directamente sobre las decisiones de los consumidores y por último la falta de soporte estatal, digamos, para la coyuntura que estamos atravesando yo creo que porque tal vez nos ha entendido la gravedad de la situación que está atravesando el sector y bueno, el ATP que vendría siendo la principal asistencia y única asistencia que hemos venido recibiendo a nivel nacional se eliminó, digamos, a partir de este mes la situación es grave por donde se la mire por un lado por la pérdida concreta de puestos de trabajo ya ven que ni la doble indemnización por despido ni la prohibición para despedir frena lo que estamos viendo, esta sangría de puestos de trabajo en el país y por otro lado, Ale, porque tenemos aquí la pérdida de otro gran hotel en la segunda ciudad más importante del país Sheraton, Amerián, ya vamos a hacer el listado, ¿no? turismo, propiamente dicho congresos, viajes corporativos todo eso se ha ido perdiendo sobre todo porque si nosotros a esto le sumamos, por ejemplo, lo que pasó con el Orfeo nos da la sensación de que empezamos a aislarnos que toda esa vida internacional que tenía Córdoba parece cada vez más compleja por eso vamos a ir al móvil de Noticiero 12 para seguir con este tema sobre todo para hablar sobre lo que vos puntualizabas, Petete qué pasa con los puestos de trabajo, cuántas familias viven de todo el movimiento que genera los hoteles Néstor Gino está allí en el móvil Hola Néstor, ¿qué tal? ¿cómo estás? Petete, Alejandra, ¿cómo les va? Buen mediodía Estamos ubicados en lo que ya se había convertido en una emblemática esquina de la ciudad de Córdoba emblemática, digo, por la vista que este hotel le daba a la idiosincrasia del microcentro de la ciudad como es Irigoyen y Boulevard San Juan y recién veíamos con Mauro, con mi compañero en la cámara aquí en el frente del nombre del hotel Amerian a un costadito aparece la nómina de las otras filiales de la red, de la cadena en distintos puntos de la Argentina Tucumán, Salta, Buenos Aires, Catamarca, en Mendoza, en Carlos Paz, en Rafaela en Villa General Belgrano, Villa María, bueno, algunas de las sucursales o de las otras filiales de esta red después ya me voy a referir a lo que pasa con Novecento con el restaurante que tiene una concesión obviamente y que de acuerdo a lo que hablaba fuera de cámara con los mozos me decían que van a seguir pero vamos a caminar sobre esta vereda que ahora ha quedado prácticamente desierta porque el hotel ha cerrado sus puertas y le voy a preguntar a Cristian Ruiz de la Asociación, o mejor dicho, de la Unión de Trabajadores Hoteleros ¿Cómo te va Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, resumir por favor ¿Cuál es la situación de Amerian hoy desde el punto de vista legal? Bueno, todavía no ha hecho la presentación formal en el Ministerio de Trabajo, del cierre del establecimiento bueno, pero ayer el titular de la empresa ha salido a decir que cierra su puerta esto lamentablemente es una cronología de una muerte anunciada ante los 10 meses de inactividad y ante los 10 meses de la restricción al trabajo entonces solicitamos en julio nosotros hicimos una presentación en la legislatura exponiendo el estado de crisis que estaba en nuestro sector solicitando la ley de emergencia de la hotelería evidentemente acá el tema de la sustentabilidad tanto de los trabajadores como hacen para subsistir con el salario que tienen y las empresas también ante 10 meses que no tienen ingresos ¿Qué quiere decir que formalmente no ha hecho la presentación en el Ministerio de Trabajo? ¿Queda una chance para que pueda abrir? ¿Esto complica la relación con los empleados a la hora de cobrar una indemnización? ¿Qué significa? Básicamente, en muchas ocasiones se trata de que esto es una estrategia porque salen, las empresas salen a decir podemos presentar la quiebra ante los 10 meses de inactividad y en realidad lo que se busca es el 247 el artículo 247 que es al 50% de la indemnización por eso lo que solicitamos a todos los compañeros el día lunes vamos a hacer una asamblea donde por supuesto vamos a ir nosotros por el 100% de lo que corresponde si es que realmente se cierra el hotel O sea, que no firmen nada de la recomendación Por supuesto que no, que no firmen nada Cristian, estamos hablando de unos 40 trabajadores, ¿verdad? Correcto, correcto, así es 40 familias, trabajadores con familia lamentablemente en esta situación de pandemia el agravante que es quedarse sin trabajo Bueno, ¿y qué saben ustedes del resto de los integrantes de la red de los otros hoteles en distintos puntos de la Argentina también de Córdoba que integran la red, Amerian? Bueno, muchas precisiones no tenemos esto realmente nosotros entendemos que hay cierta responsabilidad y un acto responsable es vía Ministerio de Trabajo que el Ministerio de Trabajo notifique y junte las partes ¿El 28 de diciembre cerró formalmente las puertas? Bueno, así nos han hecho llegar los trabajadores saliendo a hacer acuerdos de parte o estos famosos retiros voluntarios que en realidad esto termina siendo un perjuicio para el trabajador Bueno, tengo la última, Cristian Algunos hoteles trabajaban con lo que se llama personal esencial es decir, aquellas personas que debían moverse o alojarse que por cuestiones esenciales se hospedaban Este ni siquiera eso No, esos son los menos, son puntuales que no hacen, no inclinan la báscula esos son muy poquitos establecimientos pero bueno, queremos por supuesto que no más ir de ningún otro hotel y seguir preservando la fuente de trabajo Gracias Cristian, muy amable Bueno, Mauro, me voy a cerrar ahora con la imagen de Novecento del restaurante porque les contaba yo que este también es otro emblema parte del hotel, pero es la concesión lo que me dicen algunos mozos a ellos todavía nadie les ha notificado absolutamente nada les han dicho que la idea es seguir trabajando obviamente es una concesión trabajan personal propio del restaurante pero también compartido, me decían con personal del hotel habrá que ver cómo se subsana esa situación por el momento no está presente el encargado para que pueda dar mayores precisiones pero el personal que trabaja acá nos decía fuera de cámara que ellos no han sido notificados de nada y que por ahora Novecento sigue como está, sigue funcionando con la tranquilidad de que lo ha hecho hasta ahora habrá que ver qué pasa con el futuro del hotel ¡Gracias!